Pues buenas tardes, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Imperator Roma en este caso. Antes de comenzar, el día es muy breve, ya lo veréis. Antes de comenzar, dar un par de avisos. El primero es que sigue siendo el último día para participar en el sorteo, así que entrad en Twitter y darle retweet al tweet del sorteo. Y bueno, pues eso que mañana veremos quién es el ganador cuando salga la expansión y esas cosas. Y en segundo lugar, pues deciros que hoy han puesto disponible de forma global para absolutamente todo el mundo el Stellaris Galaxy Command, que es un juego de móvil. Vale, es básicamente el Stellaris para móvil. No sé hasta qué punto está bien o merece la pena o esas cosas, porque sinceramente no he podido jugar mucho rato. O sea, he estado jugando un ratillo, pero me lo ha llevado con una misión, entonces he dicho, me espero para un rato. Bueno, y eso, lo podéis descargar, creo que está disponible en Android para todo el mundo, no sé si en iOS también. Creo que me han dicho por Discord que en iOS no está, en iOS. Entonces, a los que tengáis Android, si queréis echar un vistazo. Aparte, hemos creado un clan, vale, a ver si os lo puedo enseñar. Aquí, que lo hemos llamado Paradox Mafia. Estoy yo solito de momento, pero espero que entre a... Vale, entonces, si os descargáis el juego, en la pestaña de Galaxia creo que es, hay como funciones, le das alianza. Y ahí pues te unes a una alianza y buscáis, pues, Paradox Mafia, ¿no? Y ahí estoy yo, con espero a más gente, ¿no? A lo largo del día. En fin, veremos qué tal el juego. Igual es una un poco chusta, pero bueno, vamos a probarlo, ¿no? ¿Por qué no? En fin, vamos con el diario de desarrollo de hoy. Bastante, bastante interesante. Lo que hace es introducirnos la posibilidad de... Bueno, una de las novedades que va a haber bordas del patch siguiente. Que son los tesoros sagrados, ¿vale? Veis estas tres casillas de aquí, encima de lo que va a ser la pestaña de religión nueva. En el caso de Zeus, del templo de Heliopolitania, ¿vale? Pues vamos a poder colocar tres tesoros sagrados, ¿vale? Esto lo vamos a poder hacer con cualquier deidad que tengamos. Y la idea es que al principio de la partida va a haber por el mundo una serie de tesoros sagrados que van a aportar un bonus y los podremos ir colocando en nuestros templos, ¿vale? Para tener más bonus y, bueno, cuantos más templos hagamos y más panteones tengamos dedicados, etc. Y más tesoros tengamos, pues todavía podremos chetar más nuestro país. Pero bueno, esto lo han equilibrado con otras cosas. Entonces vamos a echarle un vistazo. Todo esto es gratuito, ¿vale? Viene con el patch, con la actualización de Arquímedes. Y habrá un montón de tesoros de forma gratuita para todos los que tengan Imperator Rome. Pero aquellos que se hagan con el content pack, con el pack de contenido de Grecia, pues tendrán algunos tesoros extra de temática griega, ¿vale? Porque ya sabéis que el DLC, el DLC, perdón, el pack de contenido, se va a enfocar en la Magna Grecia. Bueno, en muchos sitios sagrados al principio la partida comenzará con algunos tesoros. Y la idea es que van a representar artefactos famosos que eran conocidos o, bueno, se supone que eran reverenciados en el pasado. Muchas cosas no son tesoros, ¿vale? No van a ser cosas súper chetadas, en plan místicas, como llega a haber en el Crusader Kings 2 y cosas así, sino que van a ser pues simplemente artefactos o, yo que sé, un libro, cosas de conocimiento, cosas a las que se rindiesen adoración o representaciones divinas, etc. No va a ser nada súper fuerte, ¿vale? ¿Cómo funciona? Nos dicen, bueno, pues como vemos cada sitio sagrado tiene tres casillas, una en función del nivel de territorio que sea. Si es un asentamiento tendremos solo una casilla, si es ciudad tendremos dos y si es metropolis tendremos tres, ¿vale? Han dicho que para conseguir el máximo de tesoros necesitaríamos tener el máximo de tesoros en una provincia, necesitaríamos tener cuatro metropolis en una provincia. Cuatro por tres tesoros, pues tendríamos doce tesoros puestos en una provincia para obtener el máximo bonus posible, que sería una cosa bastante, bastante bestia. Los tesoros van a ser únicos, vamos a ver en teoría muy poquitos repetidos. En principio, por ejemplo, la Pitia en Delphi puede empezar con un brasero de Oleandro y no encontraremos 45 braseros de Oleandro a lo largo de la partida, ¿no? Solo habrá uno en principio, ¿no? Salvo que pase alguna cosa extraña. Bueno, todo esto nos va a dar un modificador provincial, ¿vale? Todos estos tesoros que se aplicarán a todos los territorios de la provincia en la que esté ese templo, ¿no? Así que, bueno, por el supuesto, dice que meter todos los tesoros en una provincia es peligroso, ya que pueden ser saqueados. Una vez una tropa enemiga, pues, profane ese territorio sagrado, profane esos templos, ¿vale? No pueden ser colocados los tesoros en aquellos templos que no estén adorando a tu panteón, ¿vale? Y si están en aquellos sitios sagrados en los cuales hay deidades que no sean de tu panteón, pues no tendrá ningún efecto, ¿vale? Dicen aquí que pueden ser saqueados a muerte. Como digo, cuatro metrópolis en una provincia para tener el máximo número de casillas del tesoro. Pero a cambio, para reducir un poco lo que se podría chetar una provincia, ¿no? Con todos los modificadores de capital, de provincia capital, de región, etcétera, pues se van a reducir bastantes bonuses de salida de población en los, en el resto de, por lo general, ¿vale? En toda la partida, en todos los territorios, etcétera, ¿vale? De modo que los podamos chetar a cambio con este nuevo sistema de tesoros, que parece interesante. Y bueno, ya termina esto. En principio dice que esto va a ser modeable, hasta el punto de que vamos a poder colocar personajes, ¿vale? Con tesoros que modifiquen sus propias estadísticas. Eso sí que es estilo Crusader Kings 2. Pero como esto es algo que puede ser muy cheto, dicen que solo va a ser algo modeable, pero que no va a estar en el juego base, ¿vale? No va a haber ningún tipo de efecto sobre los personajes de los tesoros en el juego base. Y finalmente dicen que la semana que viene enseñarán más cosas del pack de contenido de Magna Grecia, más misiones e interacciones con mecánicas de deidad, de las cuales hablo hace unas semanas. Una cosa que me gustaría ver bastante de cada siguiente parte, y espero que veamos algo relacionado así con la revisión, es que se introdujese alguna misión genérica más, ¿vale? Porque yo esto lo estoy diciendo un poco por la partida que estoy llevando con Frigera, ya lo sabéis que esta la jugamos en directo. Porque estas misiones genéricas están muy bien, pero es que normalmente solo te salen dos, que son de enriquecer tus territorios, ¿no? Pues el asunto de una región en concreto, pongamos por ejemplo Mesopotamia, ¿vale? Que es como conquistar un poco la provincia y desarrollarla mínimamente. Y luego suele estar la misión de desarrollar económicamente una región, que está muy bien. O sea, no tengo ninguna pega con estas misiones, ¿vale? Sino que simplemente me gustaría que hubiese alguna más, ¿no? Porque, yo que sé, los países con misiones propias, que son Cartago y Roma, pues tenían misiones muy chulas. Y molaría efectivamente, pues, que hubiese alguna genérica más, ¿no? Eso desde mi humilde punto de vista, que bueno, como digo, Paradox bien puede hacer en no introducir nada, pero es algo que a mí personalmente me gustaría. Como digo, ¿qué me parece esta introducción de los tesoros? Pues me parece que está bastante guay, porque como vemos que la idea es que te pegues con gente de tu religión para conseguir sus tesoros, me parece bastante interesante, porque por ejemplo en el mundo helénico la cantidad de tesoros que hay puede ser bastante grande, y así pues animará un poco más a la gente a ser hechas entre ellos. Ya que en principio, si no tienes muchos tesoros, tus provincias, tus territorios no van a progresar tanto, ¿vale? Eso sí, con un país más pequeño, pues quizá va a tener más gracia intentar, por un lado, desarrollar tus templos, tener muchas casillas en las que puedas poner tesoros, y así pues intentar atacar a un enemigo, conseguir más tesoros, etc. También espero que haya eventos relacionados con esto, y insisto mucho, me molaría mucho que hubiera una, ¿cómo decirlo? Pues eso, una misión genérica, un bloque de misiones genéricos que nos permitiese lidiar un poco con esto, aunque no dudo que las nuevas misiones que van a introducir para la Magna Grecia estén muy bien. También espero que de forma retroactiva el pack de favor helenístico y el de Epiro, y el DLC de las guerras púnicas, de forma retroactiva, reciban cosas que va a recibir este DLC por primera vez. Principalmente podemos pensar en esto, ¿no? En los tesoros, pero también las misiones, ¿no? Porque el DLC de Epiro no tendría mucho sentido que, yo que sé por el Ceste de Magna Grecia, se introduzcan misiones para Epiro, ¿no? O sea, las misiones de Epiro creo que deberían de forma retroactiva dárselas a Epiro a aquellos que tengan el DLC de Epiro, pero el DLC de Epiro que creo que no está disponible para comprar, salvo que te compres la edición deluxe del juego, así que espero también que pongan a la venta, por fin, de una puta vez la edición. Miento, sí que está la edición deluxe, pero quiero que esté como el pack de Epiro por separado, ¿no? Porque la edición deluxe, ya sabéis que es una chusta, lo que vale la pena es comprarse el juego base, y probablemente el pack de contenido de Magna Grecia cuando sea, ¿no? Así que nada, esta es mi opinión un poco, muy chula la mecánica, tengo un montón de ganas, y nada, sigamos con nuestras sesiones intensas de La Resistance de Imperator 90. Nada más, gracias por llegar aquí, nos vemos en el próximo. Chao, chao.